Luis Piccinini, titular de la Asociación de Empleados de Comercio, solicita a las empresas cañadenses un bono de 5.000 pesos, de manera extraordinaria y con cifras no remunerativas, para trabajadores del sector que estuvieron abocados a tareas en el marco de las restricciones. La verdad que en virtud de que están prácticamente paralizadas las paredes, para todos aquellos trabajadores y trabajadoras esenciales, hemos solicitado a través del Centro Económico de Cañada y Gómez I, y ahora lo estamos haciendo por las empresas en las cuales se encuadran, en lo que yo les mencionaba anteriormente, a los fines de la consecución de un importe de 5.000 pesos, en reconocimiento para todos aquellos que han prestado tareas en estos momentos tan difíciles de pandemia, y han puesto el pecho desde un inicio. Entonces, yo creo que es merecido, ya que no tenemos por el momento paritaria, de que se le reconozca de alguna manera todo ese esfuerzo que están realizando hasta la fecha, y que bueno, que solo Dios sabe cómo terminará esto. Pero esperemos que muchos empresarios se han hecho eco de esto, y espero que se hagan eco todos los empresarios que están comprendidos en esto que le llamamos tareas esenciales. Bueno, a ver, para entender, ¿este bono sería para los que estuvieron trabajando desde el principio de la restricción? Sí, de los que están trabajando desde el principio de la restricción y los que le entraron en la segunda etapa también. A ambos le estamos solicitando, y bueno, queremos que, ya que pudieron ellos, tuvieron la libertad de trabajar, y muchos de ellos, es obvio que han trabajado muy bien, tengan un reconocimiento para sus dependientes, que tanto apoyo le han brindado desde este comienzo, ¿no es cierto? Y que nuestra idea es fácil de estar exponiéndose permanentemente con esta terrible pandemia que nos azota. Bien, si hablábamos del principio, de los principios de la cuarentena, eran menos, pero entendemos que va a ser un gran porcentaje de trabajadores lo que ustedes están buscando, porque si tomamos todo el periodo de restricción y posterior también hay una cantidad mayoritaria de empleados que han ido a trabajar en el marco de esta restricción. No, obvio, obvio. Bueno, aparte hay muchos que lo han hecho de manera tipo teletrabajo, lo han hecho compras a través de las redes, y bueno, de alguna manera no es mucho lo que estamos pidiendo, sabiendo el momento que se está atravesando. Lo que pedimos es un importe no remunerativo de 5.000 pesos, el cual no lleva implícito ni aportes, ni lleva implícito ningún tipo de descuento. Sí, la obra social, la obra social que usted siempre dice, y todos sabemos, se van desfinanciando, y empleado de comercio, que generalmente es elegida también aquello que tiene libertad de elegir obra sindical, en este caso también empleado de comercio tiene muchos afiliados, en realidad OCECAC, y esto no iría, ni al gremio ni a OCECAC, no iría ningún porcentaje de esa cifra. No, no, este es el porcentaje únicamente para los trabajadores de Cañada de Gómez. Por eso. Los trabajadores de Cañada de Gómez, el pedido que estamos haciendo, lo cual se va a extender a la zona de influencia, y es algo, creo que, un reconocimiento más que merecido, por eso apelo a la buena voluntad de los empresarios, a fin de que puedan cristalizar esta solicitud. Yo creo que sería un justo derecho que les asiste a quienes representamos. Bueno, ustedes ya lo tienen esto acordado con el Centro Económico, ¿verdad? Nosotros lo que hemos hecho llegar al Centro Económico es, digamos, el arranque de este petitorio, en lo cual ellos mismos nos han comunicado que se han puesto en contacto con todos aquellos que representan. Y bueno, si hay bien algún sector que no es tan representado, nosotros nos estamos encargando de hacerlo también en forma personal ante cada establecimiento. Así que le pedimos, por favor, que contemplen esta situación y, bueno, se pongan de alguna manera codo a codo con aquellos que le defienden sus intereses durante todo el año. Y más ahora con esta época, como decía yo anteriormente. Yo creo que es más que merecido y que, bueno, que el alcance sea el máximo posible, porque son todos merecedores de esto. Ya empezó a visitar empresas, ¿en cuántas habrá estado hasta ahora, Luis? No, no, ya visitamos muchas, hemos visitado ya unas treinta y pico de empresas, de los ramos iniciales, y por eso queremos, vamos a seguir, obvio. Pero digo, ¿qué recepción tienen las empresas? ¿Hay acuerdo? No, no, gracias a Dios, hemos tenido recepción en todos lados, muy buena recepción. Ahora falta nomás que se lleve a cabo lo que se habla, ¿no es cierto?